Tercer bloque de nuestro programa y estoy con la doctora Alejandra Marcos que ella es la jefa de inmunizaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y además nos conocemos hace mucho. ¿Cómo andas Alejandra? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bueno, un poco... contame cómo... ¿Qué es la jefa de inmunizaciones del gobierno de la Ciudad? Es una responsabilidad muy grande porque tenés la salud preventiva de un montón de gente. Bueno, el programa de inmunizaciones del gobierno de la Ciudad es todo lo que maneja las inmunizaciones en la ciudad. No solo la parte por ahí técnica, sino también lo que es la logística, que es planificar las vacunas para toda la población, todas las vacunas de calendario, planificarlas y pensar cuántas vacunas uno va a necesitar, por ejemplo, el año próximo y también capacitar a la gente y todo lo relacionado con vacunas, incluyendo campañas de vacunación. Y además, ¿qué vacunas? Porque eso también trabaja con las sociedades científicas, con los que deciden cuál puede entrar, cuál no. Eso es un trabajo bien complejo. Y la ciudad tiene, por un lado, las vacunas que son de calendario, que son recibidas por lo que es la Secretaría de Salud de Nación, pero a su vez la ciudad tiene programas especiales para huéspedes y además incluye vacunación de personal de salud e incluye lo que es la bioseguridad ampliada, que es también para el personal. ¿Y qué es para huéspedes? Contale ahí a la señora. Doctora, ¿qué es huéspedes? Bueno, huéspedes especiales son, más allá del calendario, que tenemos vacunas por edades, huéspedes son algunas personas que tienen condiciones especiales y necesitan recibir algunas vacunas para esa patología, porque supone que van a tener más riesgo que el resto de la población. Por ejemplo, si yo tengo una persona asplénica, que es la persona que le falta el vaso, yo tengo que darle las vacunas, por ejemplo, para el meningococo o para el streptococo. Claro, son especiales. O almofilus, entonces son vacunas especiales. Y dentro de esos grupos especiales tenemos lo que son los inmunocomprometidos, con las inmunodeficiencias, los HIV. Tenemos los inmunocomprometidos por oncológicos, trasplantados. Ustedes están pensando en cada uno de los grupos y realmente el trabajo que hacen es admirable, porque yo los veo, trabajan, están en el hospital de la vida y llegan a las llamadas a las 7 y media de la mañana, ya casi están, se van tarde. O sea, dejan todo en decirle a la gente vos vas a tener tu vacuna. Y es un programa muy intensivo. La verdad que si uno trabaja ahí le tiene que gustar primero porque es muy intensivo y es un programa que abarca toda la población. Porque es desde la hepatitis B del recién nacido que nace y le das la hepatitis B en la sala de partos, o sea que todas las maternidades tienen que tener la hepatitis B disponible para su aplicación, como las vacunas de toda la vida y las de adultos mayores, que es por ahí lo que vamos a hablar un poco hoy, disponibles para la última etapa de la vida. Entonces son vacunas para todas las... Ya no existe más que las vacunas para los niños. No, no, ahora es para la familia, decimos. Pero es para todas las etapas, cada etapa tiene sus vacunas. Entonces es un trabajo que exige, digamos, compromiso y estar, porque siempre hay alguna cosa que puede ir surgiendo en el momento, porque vos podés tener un brote, te puede caer un sarampión, como el año pasado, o son circunstancias así que uno no... Y como decías vos, tenés que tener pasión por esto, porque es tanta la exigencia que te tiene que gustar. Te tiene que gustar, sí, porque la verdad que... Como la medicina. Le manda mucho esfuerzo. Vamos a la pregunta que nos dice el director. Vos acá, primera, ¿cómo fue la campaña de vacunación antiripal? Bueno, digo, mirá, la campaña de vacunación de este año, nosotros hace muchos años que se lleva a cabo esta campaña y en la ciudad particularmente, hace muchos años, porque antes que estuviera el programa nacional, la ciudad compraba sus propias vacunas antiripales. Y hace muchos años que se lleva a cabo esta campaña, particularmente este año, fue una campaña que fue más rápido de lo habitual, como que la gente acudió más rápido a vacunarse y se fue vacunando rápidamente. La verdad que tuvo mucho impacto, a diferencia de otras campañas, por lo que es adultos mayores, que hubo como una campaña específica de lo que es la gente de jefatura de gobierno, que apoyó esta etapa de la vida, y entonces subimos muy rápido y vacunamos a mucha más gente, adultos mayores. Y qué bueno eso, que los adultos mayores sepan, y acá lo decimos permanentemente, que se puede morir de gripe y neumonía y hay dos vacunas gratuitas y obligatorias que están para usarse y que salvan miles de abuelos, ¿o no? Las vacunas están disponibles y a veces es una cuestión de informarse, porque por ahí la gente tiene la intención de vacunarse y no lo sabe. Entonces a veces eso de comunicación, de comunicarles a la gente, es ahí, en comunicarse que la gente despierte y diga, bueno, me voy a ir a vacunar porque la vacuna está disponible, la de neumocopo está disponible todo el año, no es solamente por la campaña antigripal. Y bueno, la campaña antigripal es la que se desarrolla entre marzo y julio, más o menos. Bien, o sea, buenas noticias decir que los adultos mayores anduvieron muy bien. Los adultos mayores anduvieron muy bien, también muy rápido se vacunó todo el personal de salud, que eso es muy importante porque somos los primeros que estamos en contacto con los pacientes y uno tiene que, también uno si se contagia, disemina la enfermedad, entonces es un grupo muy importante. Ese grupo también se vacunó muy rápido. Pero siempre tenemos algún grupo más rezagado, que son los niños entre 6 meses y 24 meses y las embarazadas. Bueno, a pesar de todas las charlas que damos embarazadas, pero esto vos lo sabés porque yo te lo recalco, la embarazada tiene que vacunarse contra la gripe y los niños, las famosas no solo que no se vacunan, que si no la primera vez que se da un niño la vacuna tiene que hacer dos dosis. Son dos dosis, la primera vez, y bueno, es una vacuna de calendario para los niños, o sea que cuando va a recibir otras vacunas tiene que recibir la de la gripe. Al sexto mes tiene que recibir la de la gripe. Pero bueno, también pasa que muchos pediatras, vamos a ser mea culpa de los pediatras, reciba, por ahí le dicen, reciba a todos menos la de la gripe. Y acordate que vos te vacunás contra la gripe todos los años y contra la neumonía. Te das una vacuna ahora, una en un año y después no necesitas más. Tal cual, para el neumococo, si después a los 65 años, como decís vos, recibe la neumocóxia conjugada 13, que es lo, la verdad que es mejor, digamos, está indicado recibir esa primero y después la neumococo 23, que se hace al año siguiente y después ya están protegidos de por vida, no necesitan ningún refuerzo. Así que... Bueno, doctora, muchas gracias por haber compartido estos minutos acá en TV Crecer y TV Sana. Y te felicito por todas las acciones que trabajan incansablemente desde ahí, de toda la gente de inmunizaciones. Bueno, gracias, Diego. A Paola Manda le empiezo también. También agradecerte a vos que sos un colaborador de nosotros. Y a Florencia, para que no se me enoje, que me dice que va a ir a las charlas y después no va. Bueno. Bueno, señor director, ¿dónde vamos? ¿Nos vamos a la pausa? Ah, ¿ya terminamos el programa? ¿Ya pasó? Bueno, estamos despidiéndonos, ¿eh? Acordate, tvcrecer.com o tvsana.com.ar. Nos encuentras en la web o en nuestras redes sociales. Nos vemos en una semana.